¿Qué sabemos y qué no sobre el megapagón de la semana pasada? Hoy nos llamaba la atención el presidente apoyando, respaldando a la Comisión Federal de Electricidad y de facto también a su titular, a Manuel Bartlett. Bueno, lo primero que hay que decir es que es delicado lo que estamos viendo, porque la certificación de documentos no es una travesura, es un delito, y lo que nos están diciendo es que sí, se cometió un delito aquí, pero no pasa nada. Y a pesar de que no hay alguna prueba, y que la única prueba resulta ser falsa, se insiste en que ya aclararon que sobre un incendio lo que tiró la red. La realidad es que no hay forma de comprobarlo, los vecinos de la zona dicen que hubo un incendio, pero dos días antes, no parece haber elementos para suponer que esa fue la causa del incendio, pero todavía más delicado es que a pesar de que no han podido explicar cuál fue el problema de transmisión que se genera en el apagón, están atacando a las energías renovables que no tuvieron que ver en el apagón y que son necesarias además, y parece que solamente no les gusta, ¿no? Ahora, esto lo habíamos visto antes en algún momento, porque me llama la atención que también intentan responsabilizar a las energías renovables, es decir, pues todos tienen la culpa menos quienes realmente uno pensaría que la tienen o que son los responsables que hay en el fondo realmente, Víctor. ¿Qué hay en el fondo? Yo creo que en el fondo es algo muy claro y es que en las tres conferencias de prensa que ha dado hasta ahora se está intentando explicar el apagón, lo que han insistido y han sido muy insistidos en que la reforma es la causante de esto cuando en realidad no es la reforma, la reforma le dio elementos al Estado mexicano, al Centro Nacional de Control de Energía, a la CRE, a la propia CFE para fortalecer la seguridad de la red y simple y sencillamente este gobierno no ha tomado todo lo que podría tomar, podrían hacer lo que llamamos nosotros subastas por confiabilidad, podrían permitir que privados hagan inversiones para crecer los sistemas de seguridad de la red y no lo han hecho. Sabemos la situación en la que opera la Comisión Federal de Electricidad, pero a pesar de no tener dinero, limitan la inversión de quienes quieren meterle lana, de quienes tienen recursos, de quienes quieren poner capital. ¿Tú los entiendes, Víctor? Yo no lo entiendo. Yo entiendo que hay un asunto ideológico, pero creo que el asunto ideológico ya se rebasó por la realidad. Como bien decía, el Estado mexicano no tiene dinero para invertir. La iniciativa privada estaba invirtiendo alrededor de unos 3.000 millones de dólares anuales para agregar más capacidad de generación. La propia iniciativa privada estaba dispuesta y sigue dispuesta a invertir en fortalecer las redes de transmisión. El Consejo Coordinador Empresarial lo dijo y hay formas en la Constitución, en la ley, para que los privados apoyen también en transmisión. Sin embargo, hay una negativa y una negativa que nos está costando caro al país, no solamente con apagones, sino que estamos frenando la transmisión energética y perdiendo competitividad, porque mientras nosotros frenamos esto, el mundo sigue yendo a generadores de fuentes renovables que son mucho más baratos y que los hace más competitivos a la hora de intentar generar empleo. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Inentendible. Lo que resulta más todavía inentendible es que una persona con el historial negro historial de Manuel Bartlett esté al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Víctor, te agradezco mucho tus minutos. Muchísimas gracias. Un saludo.